¡Suscríbete al canal! Las personas con discapacidad tenemos ciertas necesidades y también de alguna manera circunstancias un poco más complejas que las convencionales, pero creo que el Grupo BIMBO ha tratado de adaptar todas esas necesidades hacia con nosotros y darnos una oportunidad. En el CDI tenemos personas con alguna discapacidad, por ejemplo ellos que son con discapacidad auditiva y de voz, nos hemos acoplado a ellos a su manera, el lenguaje de señas. Y nos valoran con personas. Reconocemos nuestros talentos, experiencias, conocimientos y virtudes. Como colaboradores estamos comprometidos para lograr la inclusión. Estamos juntos en esto, sumando esfuerzos para crear un lugar de trabajo incluyente. En el que cada uno importa. Y es libre de ser quien es, formando una empresa sustentable. Haltamente solutivo y plenamente humano.